¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Espero estén súper bien Mi nombre es Tiara de los Santos y soy súper contenta de tenerte aquí En el día de hoy, mis amores, estaré haciendo mi primer prank Si mis amores, estaré haciendo mi primera broma y mi primera víctima será mi mami Estaré haciéndole una broma con esta prueba de embarazo que compré en Amazon Es fake, solamente le pone un chín de agua y la prueba da positivo, ¿ok? Este video ya lo quería hacer hace par de semanas, pero no encontré como el momento exacto para hacer el prank Pero hoy pienso que es el día Lo que ustedes no saben es que mami estaba buscando en mi gaveta, como que la gaveta era de ella Y encontró la prueba Pero mami, ella entiende un poco de inglés, pero no sabe leer en inglés O no se dio cuenta que la prueba era falsa Y déjenme decirle lo que ella hizo Ella se la llevó para su cuarto Y cuando yo fui a preguntarle algo, hace ya como dos días Me dice ella, ¿qué hará? ¿y qué es esto? Y yo Una prueba de embarazo, mami Me dice de que, ajá ¿Y para qué? Y yo, mami, yo te voy a explicar todo cuando yo me sienta cómoda ¿Ok? Yo le dije también, yo quiero hacer un video Para que quede todo grabado en el momento Pues si acaso estoy embarazada O algo, algo así Algo así, algo así Ella se quedó así que Ok Yo no te voy a decir nada, ¿está bien? Yo siento que a mí me va a dar algo Yo siento que a mí me va a dar algo Algo Ay, qué mala soy No, nada mis amores Estoy haciendo este intro súper rápido Porque ella bajó a buscar unos huevitos Que se le quedaron al supermercado Y dije, tengo que hacerlo antes de que ella llegue O sea, para yo explicarle qué es lo que estoy haciendo Porque aquí en esta casa se oye todo Yo lo entiendo, aquí en esta casa no hay privacidad O sea, esa puerta se oye todo igualito allá afuera O sea, este es el momento Déjame aprovechar estos par de minuticos que ella va a bajar para el supermercado Para hacer el intro Para que ahorita Ella piense que yo estoy haciendo un video normal Ella no va a saber que yo le explique nada ni nada Y vamos a ver cuál va a ser su reacción Vamos a ver qué va a pasar Sigan viendo En el día de hoy tenemos una invitada muy especial El video de hoy es muy especial también para mí Porque Voy a estar hablando con mami de un tema No es incómodo Pero se siente raro Siente bastante raro Sin más preámbulos Déjenme decirle Que me estaré haciendo una prueba de embarazo Ya estoy sudando Me estaré haciendo una prueba de embarazo Porque Bueno, la prueba yo la había comprado Vamos a hacerle un story time Un pequeño story time La prueba yo la había comprado hace un par de semanas La tenía escondida en mi cuarto Porque estaba esperando Que pasara un tiempo ¿Cómo se dice mami? Un tiempo ¿Cómo? Bueno, que pasara el tiempo Por ejemplo De que Por ejemplo, dos semanas De que yo estuviera late En mi periodo Y ya tengo dos semanas Tarde con el periodo Y dije, bueno Mami encontró la prueba La semana pasada, creo, ¿verdad? Y me dijo, ¿qué era eso? Yo no sé qué decir Y yo le dije, bueno mami Yo te voy a explicar todo Porque quería explicarle todo en un video Y le dije, bueno Yo te voy a explicar todo en el video Cuando yo ya me haga Cuando se lo explique a ustedes también Y aquí estamos Ya yo estoy roja Ya Ya me siento a las orejas Caliente Mami Yo primero voy a hacer la prueba Y después Yo te doy una explicación Y a ustedes también ¿Qué tú crees? ¿Verdad? Ay mami No voy a poner nada Yo también Y si sale positivo Mami Bueno ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Primero a tú Y después a hablar Bueno Me voy a hacer la prueba Vengo en un segundo Bueno señores Ya me hice la prueba Aquí está Tenemos que esperar Tres minutos Para ver los resultados Si son positivo O negativo Y déjame decirle otra cosa Si no veo un poco de glitter O algo en la cara Era que Estábamos poniendo el arbolito Decorando la casa Para navidad Aquí está Santa Como pueden ver Y fue hoy mismo O sea Los videos son el mismo día Así que Si quieren ver Cómo quedó la casa Y la decoración Vayan al video anterior A verlo Señores Yo nunca pensé Que este momento Llegaría tan rápido Para ser sincera ¿Cuántos son? ¿Qué? ¿Qué mami? ¿Cuántos años son? Ellos no tienen que saber eso ¿Ya? Ya No No Según esto Sí Que verdad Ok Dolly ni o no Que está embarazada Mami Estamos embarazada Como que son muchas Mami Tienes que ayudarme En serio No sé Si te lo me crees Buscame los lentes A ver Porque yo como que no Pero déjeme un calor En los lentes Mami Yo pensaba que era yo En serio Felicidades Lo único que yo no sé Quien es el papá Yo no sé Quien es el papá Bueno Aquí hay una mamá Y hay un papá Bueno Tú sabes Que yo he estado yendo Mucho pandeana Últimamente Entonces ya Yo he conocido muchacho Y yo estuve con los dos muchachos Pero No sé No venía el papá Entonces No sé Estamos malas ¿Y qué procede en este caso? Espera 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 que Espera que no Aca Y yo quería a mi hijo Sin un papá Bueno A mí yo puedo Pero cuando me pregunte Y a mi papá Y lo voy a decir Bueno Mira mi niña Yo Ni yo O sea Hasta yo quiero saber ¿Cuándo amas Acaso de hacer la prueba? De mi mi nieto De un bueno Para nadie No era lo que yo Hice querido Y entonces Estamos premiados Déjame llamar sola Y a favor Y para que Vean que la familia Va creciendo Mami pero Tú te contenta Porque tú no Te tienes contenta Es que yo No sé Todavía ¿Y tú? Yo No sé tampoco Yo estoy contenta Pero No sé Es extraño El sentimiento Yo tengo que esperar Espera que Asimilarlo ¿Qué tú crees que ya van a decir? Vamos a ver You guys I am pregnant Estoy embarazada Salta mi amor Esperate que tenemos un dilema aquí No me cuelques que voy a seguir llamando Esperate Mire tía Esperate 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 tía Esperate Esperate Déjame seguir llamando No mami ahorita le llamo Después ¿De qué entro Yo voy a tener un bebé Mira Es mío Es verdad Es verdad Mío Ay no Dios no libre de eso Dios no libre de eso Giovanni Pero por favor Bájale un chin Gracias Felicitate Gracias 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 Yo le asumilado a eso todavía Señores, mírenme el cuello, todo es rojo Yo me como nerviosa, me pongo así ¿No llora? No, que me es moresta No, 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 no You're gonna be an auntie That's mine boo I'm serious así que prepárate que hasta tú hasta ti te va a tocar tu pedazo pero yo no quería yo no quería yo no quería no 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 y por qué tiene que ser mi hijo? y por qué no puede ser mi hijo? ay, sorry tu disapoints it is what it is Dina, it's a prank no, it's not i'm not lying why? you have to trust me i'm not lying i'm not lying tia tia, tenemos algo muy importante que decir bueno, porque no hay nada de que se ha muerto alguien ay dios gracias a dios se esta riendo oye y tu crees que si se muere alguien nos vamos a reír por eso mismo te estoy diciendo que se esta riendo nada mas mire mire ajá wow, felicidades gracias mire quien es el padre ahi hay un poco de problema porque no se quien es el papa muy bonito bueno, pues por lo menos ya esta muchacho ahi hay que tirar pa lato porque ya se va a hacer ay dolores tu estas oyendo dolores ya esta en el tanque bueno ya, bueno padre te estas poniendo vieja no mas vieja no mentira del diache ahora que me estoy poniendo buena si tu vas a claro linda eso se sigue lo que dice el coño asi mismo eh mi turita la duviendo loca si yo tampoco lo creo viste que no 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 que es lo que celebra hoy eh tu estas solo ahi yo estas con el maruel y estamos hablando con los muchachos estamos hablando con los muchachos mira ay madre jajaja 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 vas a ser tio jajaja 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 como cuando yo fui allá. Es verdad, mira. Tú no ves las dos líneas. No, pero eso es tía. Adiós, caramba. ¿Y por qué todo el mundo me lo echas a mí? ¿Y por qué todo el mundo me lo manda a mí? ¿Tú crees que ella estuviera así? Sí. Ay, madre. O sea que yo soy la única que tengo el derecho a estar embarazada. Ay, madre. No, eso es mentira, eso es mentira. Es verdad. No, no. Es que no, yo no creo eso porque es que tú justo no hubieras dicho nada y nada. Pero yo no te había dicho nada, pero eso no significa que yo no lo estuviera haciendo. No, pero está bien que tú no debes decirlo. Sí, pero no, no, eso es mentira. Porque yo ni siquiera, pues yo ni siquiera sigo en el papá este día. Para que esté claro. Quítate la coja de alto. Por eso yo no te, si yo tengo una gente una noche yo no te voy a decir que esté conociendo a alguien porque es una gente de una noche. Mira, Chiara, porque es el diablo, ponte serio. Es verdad. ¿Cómo así? Eso le dije yo a mami, yo ni sé qué yo voy a hacer ahora. Ey, mi madre. ¿Cómo que tú no sabes? ¿Puedo? No, no. Ah, jejeje. Señor, eso ya terminamos. Bueno, llamar a algunos de mis familiares y ahora sí, no sé cómo sentirme. ¿Cómo te sientes, mami? Todo el mundo pensaba que no, que no era mío, que era de mami. Y yo, Señor, que Dios no libre, por favor. ¿Verdad, mami? Sí, que Dios no libre, mejor que sea mío ya bueno señores yo creo que ya este es el final del video, ya saben que estoy embarazada mami es una broma me lo acabo empezando ¿de quién es? es mío es una broma se te quito un peso de encima por un lado porque yo dije ¿de qué diablos será? de un hombre obviamente la voy a matar ustedes me van a ayudar no, yo no, yo tan feliz con eso espero les haya gustado mi primera broma y que mi víctima me siento tan malvada haya sido mami, ok ella hasta se lo estaba creyendo yo le dije mami, pero tú no vas a llorar yo pensaba que ella iba a llorar mami, cuando yo te dije que tú vas a tener un nieto tú no vas a llorar claro no que insensible tú eres mi niña que insensible claro no bueno señores este es el final del video pero antes de irse no olviden suscribirse a mi canal darle like a este video y a todos los otros si no lo han hecho ver el video de la decoración de la casa obviamente y seguirme en mis redes sociales también con eso dicho nos despedimos hasta la próxima chau 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 chau